Mi nombre es Alfredo Costa Bauer, soy corredor de seguros. Cuando terminé en la universidad, yo estudié Derecho y al terminar mis estudios en la Facultad de Derecho, se presentó la posibilidad de entrar a un broker y así fue como entré. Con MAFRE en particular, tengo muy buenas relaciones. Me pareció una compañía de seguros bastante imaginativa en el sentido de que te permite negociar diversas coberturas que normalmente no están en el mercado de seguros. Eso es algo muy bueno, dado que te permite aquí ofrecer a tu cliente cosas nuevas, puntos nuevos que veamos en el mercado no existen. ¿Algún consejo para la gente nueva? Bueno, primero que estudien muchísimo, que se preparen, dado que es una actividad un tanto complicada. Hay que saber muchísimo, hay que conocer los condicionados de todas las compañías de arriba y abajo. Hay que saber muy bien la ley de seguros, hay que saber interpretarla. En mi caso, como soy abogado, yo he podido revisar doctrina de hechos seguros de arriba y abajo, que me ha permitido enfocar algunos temas, como con éxito.